qué onda mi racita bienvenidos a otro episodio más yo soy Carlos Esquivel ya estamos en el episodio 61 ya nos encontramos aquí en mi compa Frankie aquí andamos al 100 con mi compa Marcos ¿vienen al baile o vienen a echar cuerpo? pues mira estamos aquí en la verga pero es que nomás voy me cambio y ahorita regreso en caliente no se te olvide la tejana las botitas tengo todo y arriba Michoacán compa bueno sí como pueden ver hoy nos encontramos aquí en Phoenix Arizona nos encontramos en el Stratus Event Center hoy vamos a andar uniendo parejas pero antes de que haga eso ya saben dónde consigo yo todo mi outfit que es de Gomez Western Wear completamente todo por si quieren ir wey por si quieren ir a la tienda GomezWestern Wear.com ¿Quieren usar mi código? 10% les quito el 10% para que compren unas botitas una tejana bueno como como lo pueden ver mi tejana completamente nueva hecha por mi compita Rob completamente nueva la camisa también la camisa también el pantalón la hebilla y las botas todas las consiguen Gomez Western Wear así que sin decir más gente vamos a entrar aquí a ver cómo se comporta la gente y la raza de Phoenix Arizona así que acompáñenme venganse y pues hoy me acompaña mi hermano con su outfit de no sé dónde está mi hermana hoy tenemos dos chicas américa américa al cruz azul pobrecita a ver el outfit que te pasó ahí me tiraron en el caribeo me tiraron en el caribeo mi hijo es el cabello que es el cabello que es el cabello que es el cabello que está tú estás con ellos y ¿qué parte está a ver? durango durango son paisa durango durango yo no tengo bendecirme aquí termina nuestro superiño disecor no ¡Gracias! 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 Red Bull A ver Raza, pues nos encontramos aquí dentro de Stratus como pueden ver Estás al culo ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Nada, te quiero entrevistar ¿Me quieres entrevistar? ¿Para qué o qué? Nada más para conocerte más ¿Cómo te llamas? Naomi 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 ¿Y tú qué o qué? ¿Soltera o con novio? ¿Soltera? ¿Cuánto llevas así? ¿Cuánto llevas soltera? Como un año ¿Por qué? No más, no he encontrado al afortunado Bueno pues, déjate caer Ok La primera pregunta que te quiero hacer es A ver, tradúcete, ¿quién eres y cómo te llamas? No mames, pues me conocen ellos Ok 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 Mira, mira Me llamo Carlos, soy soltero Y me gustan las mujeres como tú Así es simpáticas yo creo ¿Qué? Así es simpáticas yo creo Nah Me gustan tóxicas, fastidiosas Yo no soy tóxica ¿O no eres tóxica? ¿O eres simpática? Super simpática A mí me gustan las mujeres maduras, simpáticas Y buena onda de que sepan bailar Yo no sé bailar Y que estén autoaccionadas conmigo ¿Qué qué? Que estén autoaccionadas conmigo Esas me gustan No, pues ya fallen varias Ok, no, nomás estamos esperando que toquen mejores rolas Creo que vamos a esperar la fiera de Okinaga Porque si no saben, hoy está la fiera de Okinaga Y pues hoy también estamos celebrando mi cumpleaños Pero yo quiero trabajar porque me gusta hacer esto por ustedes Para que disfruten esto Así que ya Ya se está haciendo más viejito ¿De cuántos años me miro? Yo digo que se ve como uno de los 30, no sé ustedes ¿30? ¿Me miro de 30? ¿Dónde te creas? ¿Como 25? No, hoy cumplo... Por primera vez voy a decir cuantos años tengo Hoy acabo de cumplir... Y me siento joven O sea, ya viejito Oye, ¿tú prefieres los jovencitos o los mayores? Yo quiero que me terminen de crear ¿Cómo, cómo? Yo prefiero que me terminen de crear ¿Cómo está eso? Que están mayores Que están mayores ¿Hasta qué edad le das tú? Hasta los 28 Bueno... ¿Qué? ¿Por qué le pones... Le falta mucho, güey? Le falta mucho Mucha práctica Bueno... ¿Ya? ¿Ya terminaste? Ya... ¿Esto es lo que me quieres preguntar? Sí... Para eso me gustaba... ¿Qué? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Te llevamos con alguien? ¿Dónde? ¿Te llevamos con alguien o qué? Sí, vamos... ¿A ver tú? Sí, abuela ¿Segura? Segurísima A ver pues, amigas... Dinosé, ¿dónde eres o qué? Um... Soy de Chihuahua... No... Mi espada es Chihuahua... ¿De Chihuahua o de dónde? Sí, Chihuahua... ¿De Chihuahua? Yo... Yo no estoy en Nuevo México... ¿Nuevo México? ¿Y cuánto llevas de soltera? Unos meses... No sé cuántos... Ah, ok... Oye, ¿y tú de dónde eres o qué? No, no... Yo soy de Chihuahua, pero aquí estoy en Phoenix, Arizona... ¿Tú también eres de Chihuahua, verdad? Sí... Las tres son de Chihuahua... ¿La mayoría de las personas son de Chihuahua de aquí o qué? Sí... Sí... Ok, vénganse pues... Vénganse... ¿Quieres bailar o qué? Sí... ¿Vienes a bailar o a ver? ¿A bailar? ¿A bailar? Le tengo tres damas para que coja una... La que sea, está bien... ¿Es soltero? Sí... ¿De dónde es o qué? De Chihuahua... De Chihuahua... ¿También? Ay, güey... ¿Anda con ese compa o no lo conoce? No... ¿Con este? No... No, no, no... Acá tenemos a Cali, el puro... Everham Lincoln con el sombrero de arriba... Espérame un poquito, compa... ¿Quieres bailar o qué? No... No... Él viene a ver... Vente, güey... ¿Bailas con él? Sí... Bueno, preséntese... Ah... Se llama Eduardo Mucho gusto... América... Ah... Mucho gusto... ¿Los dos? Sí... A ver... Dime algo que te gusta de él... Lo que sea... Suafe está bien bonito... ¿Cómo? Suafe está bien bonito... ¿Te sabe vestir? Sí... ¿Te sabe vestir? ¿Algo que le guste de ella? Mire... No... 10 de 10... ¿10 de 10? Claro que sí... Bueno... ¿A bailar o qué? Sí... Ahí tuvieron la primerita parejita... ¿Quién no quiere? Sí... A ver... Díganos... ¿Cómo se llama? Alejandro... ¿Soltero o con novia? Con novia... ¿A ver si lo dejan bailar o no? Simón... ¿Seguro? A ver... ¿Cómo se llama la novia? Samantha... Samantha... ¿Y por qué no se trajo Samantha? Es que no está aquí... No... ¿Vive fuera de Arizona? Simón... ¿Y usted qué piensa de las parejas que no se dejan bailar con otros? ¿Que no dejan? Bueno pues... No sé... Depende de cada quien... Pues bien... Yo le trajo una güerita bonita... A ver si la baila... Miren... ¿Bailas con él o no? Sí... Dígale... ¿Cómo se llama? Me llamo Alejandro... Yasmin... Yasmin... Ya lo conozco... ¿Ya se conocen? Ah... ¿Ya se conocen? Sí... Sí... ¿Cómo se conocen? Bailé con él... Bailé con él... Bailé en el café... Vemos que él tiene novia... ¿Dónde? Tiene novia... Tiene novia... Pero puede bailar... Vale... Te llevo con un desconocido... ¿Sí? Bueno... Lo llevamos con una desconocida ahorita... Ah... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Un saludo para dónde? Para México... Para México... Lo llevamos con un desconocido... Ok... ¿Eso qué? A ver... A ver... Jajaja... Vengase pues... Jajaja... 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 ¿Dónde es compa? Durango... Durango... Todo Durango... Jajaja... A ver... Aquí tenemos uno alto... Pero no acompañado... No salió... No salió... No salió... Jajaja... ¿Está bien con él? Bueno... Preséntese... Cristian... Mucho gusto... Jasmin... ¿Cómo dijo? Cristian... ¿Prefieres los barrones... o los caras de nalga? Pues los dos... ¿Cómo sea? Si se ve guapo... Pues sí... A ver... Dime algo que te guste de él... Una vueltecita para que lo veas... Que la agarre si quieres... Que la agarre verdad... Que la agarre si quieres... No... 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 Bueno... ¿Algo que te guste de él? Ah... Pues la tejana... ¿Algo que le guste de ella? Compa... Pues todo... Todo... Una vueltecita para que la vea bien... ¿De dónde ves o qué? Yo de Michoacán... ¿De Michoacán? A ver... ¿Cómo vuelven los de Michoacán o qué? Por favor... A ver... Arre... A ver... A ver... Aca tengo unos güeritos altos... A ver si me dejan grabarlo... A ver... 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 Mira... ¿Dónde está? ¿Ven? Mira... Te tengo aquí unos güeritos con papeles... De acá te tengo unos... Hispano... Guapo... Que sabe bailar... Que sabe bailar... ¿Este? ¿No crees el güerito? No... Compas... ¿Lo puedo grabar o qué? Simón... ¿Seguro? A huevo peorra... Ahora pues... A huevo peorra... ¿Anda acompañado? No... No... ¿Cómo andas? Digo... ¿Cuántos pistos traen? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos pistos traen? ¿Cuántos pistos traen? No... La que son... Bueno pues... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Arriba! ¿Dónde es? La filipera... ¿Qué es? A ver... Le traigo una dama... A ver si voy a ir con ella... Pero... Si la conoce... Mejor la llevo una desconocida... Mira... Ven... ¿La conoce o no? No creo... ¿La conoce o no? ¿No? Bueno... Lechuga... 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 Y no repollo... No... ¿Pero usted se llama lechuga? Le dicen lechuga... ¿Por qué? Es mi apellido... Oh... ¿Pero cómo se llama? César... César... Bueno... ¿Algo que te guste de César? Eh... Su manera de vestir... Su gorra... Su gorra... ¿Algo que le guste de ella? No... No... Está bien... Está bien... Ay... Más o menos... Como que le falta... No sé... Le falta... Le falta... Le falta un mono... ¿Le falta un mono verdad? Le falta un mono... ¿Le baila o qué? Sí... No... ¿Pero? ¿Toma el carro hoy? Sí... Cómala... 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 No... Está bien... ¿Le baila o no? Sí... ¿Quieres hablar o no? Sí... Ahora pues... ¡Arre! ¡Arre! A ver... ¿Los saludos pa' dónde? ¿Para Aguascalientes? Para Aguascalientes... ¿Ya bailaron o qué? No... ¿Quieren bailar o qué? que acaba de bailar porque no le digo con una desconocida tiene miedo rechazo que tiene miedo rechazo no no usted también baila de todo tiene de seguridad nada de eso venganse pues también con la verdad si se te hagan vamos con una que si quiera hola como están como se llaman como te llamas valeri la hora y valeri solteras o con novio con novio pero me deja bailar me deja bailar segura que tal tu amiga soltera yo soltera y son amigas o es mi tia en serio cuantos años tienen 18 tu te miras de 15 y tu pareces de 18 pero muy bonitas traen contactos los dos o que si les traigo dos galanes que quieren bailar ustedes diganme si quieren con ellos o quieren con otros aquí las mujeres mandan al menos que seas novia de carlos escribiendo pero quiero bailar o que a ver hijo de su madre mire le iba a presentar a ella usted si baila no venga si me llamo Jason Laura mucho gusto cuantos llevan de solteros los dos yo como 3 años igual igual de 3 que salida de novia en la casa que anda en chinga algo que le guste de ella ojos oye son contactos o son tus ojos son contactos o algo que te guste del galán una vuelta a ver una vuelta todo no su sonrisa su sonrisa menos mal wey bailan de todo ok espérate deja que empiece una rola espérame vamos a utilizar a tu sobrina sobrina verdad o prima ok dinos como te llamas cuantos llevas de soltera y de donde eres ah me llamo Valery y no estoy soltera oh si me digas dicho pero si me deja bailar y por que no vino tu novio porque esta allá en Utah en Utah oh tu crees en la larga distancia ah si ya cuanto llevas con el 5 meses 5 meses y como va es tóxico o no no algo que le quieras decir a tu novio si esta viendo este video que lo quiero mucho o poco mucho oye y que es lo que te gusto mas de ah su sonrisa y tu como mujer que tienes novio si te fijas en los hombres como dices tan guapo irás tan guapo o tu como ves a los hombres pues igual que uno si si el hombre tiene una novia yo se que el hombre va a decir oh esta bonita igual asi si pero una de solada una de solada no si si ahorita tu que piensas del dicho que dice amor de lejos amor de pendejos no pues no se es un dicho te estoy preguntando que piensas de ese dicho no pues no se no amiga te llamamos con alguien para que bailes o que o alguien que tu escojas tu escojamelo que? si a ver arre pues a ver entonces chihuahua y aguascalientes a ver como bailan pues a ver alta poca amiga si solo si te en p ¿Quieres bailar o qué? Si. ¿Bienes con él? Si. ¿Están de buen tamaño? ¿Es soltero, compa? Si. ¿Si? Oiga, ¿dónde consiguió su tejana? En Chihuahua, en Jiménez. No, en Chihuahua. ¿Dónde hacen mejores color y calidad? ¿En Chihuahua o acá? En Chihuahua. ¿De qué parte de Chihuahua es? Soy de San Luis Potosí. Oh, no. ¿Tienes novia en Chihuahua o por qué va para allá? No, solo la encargué por línea. ¿Tú no es soltero, verdad? Bueno, presentes con ella. Hola, Santiago. Mucho gusto. Ella está bonita, nada más que no es soltera, tiene novio pero la dejan bailar. ¿Te anima o qué? Si, si. Por último, nada más dígame algo que le gusta de ella. Sus ojos. Sus ojos. Sus ojos. Sus ojos. Bueno, ¿la baila o qué? Si. Agarre pues, a ver. ¿Qué pasa, compa? Bien, bien. ¿Cómo anda vos? ¿Cómo anda? ¿Al bien o qué? Vienes a bailar a ver. A bailar. Vengase. ¿Donde esta la tejana compa? El sombrero. Afuera. ¿Por qué no se la puso? No, pues mire la trago. No, no. ¿Los quisiera llevar a los dos morras para que bailen o qué? No. ¿Anda triste usted o qué? No, no, no. Todo bien. ¿Cómo se llaman? Manuel. Yo Juan. ¿Y de donde son los que? Yo Chihuahua. Durango. 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 ¿Cuánto llevan de solteros? Soy soltero yo. ¿Pero cuánto llevan? Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Nunca se ha casado? No. ¿No tiene hijos? Es una. ¿Una? Ok. ¿Y usted compa cuánto llevan de solteros? Como cinco meses. ¿Cinco meses? Ya anda bien alivianado, la superó y todo. Ya, ya la superamos. ¿Hay algo que le quiera decir? Ok. Todo bien, que le vaya bien. ¿Algo que nunca le dijo la ex, verdad? Que le diga algo. ¿Algo que nunca le dijo a su ex? No, no, no. Todo bien. ¿Usted se mira a un buen hombre? ¿A qué se dedica? A... A... Restaurants. ¿Trabajan en un restaurant? No. ¿A qué se dedica? Construcción. Construcción. Ventanas. Ah, ok. A ver, una morra que se le deja guapa. A ver. Una morra. Azul. No, no. Vamos a le vamos a quitar. Vamos a darnos una vuelta. Ok. Fíjense. A ver, ya llegamos. Ahora sí. Hola amiga, ¿cómo estás? No me saludo, güey. No, no. No, no. Tú me dijiste que quería entrevistarla. ¿Dónde? Tú me dijiste que quería entrevistarla. Sí, pero ella le dio pena. Es muy apenosa. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no? Te traigo un muchacho para que bailaras. ¿Segura? 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 ¿Anda usted con ella o qué es suya? No, somos amigos. ¿Somos amigos? Sí, somos amigos. Tenemos juntos, pero... Es medio apenosa. Le llevo pena. No, yo digo que tiene alguien por ahí, eh. No sé, pregúntela a ella. Yo no sé. Bueno, vamos a seguir buscando. La verde se mira bien. ¿Anda? La verde se mira bien. ¿Quién? La muchacha verde. ¿De verde dónde está? No. A ver, lléveme con ella. No, no, no. Vamos a buscarle una. Véngase. Ustedes, síganme. Ey, con ella no. Ella la conoce. Vamos a llevarla con una desconocida, ¿verdad? Una desconocida, ¿verdad? ¿O qué era usted con ella? No, no, con otra. Arrénganse para acá. Vamos a buscar a una soltera. Soltera. ¿A quién? Hola, ¿cómo estás? Acá, Camila. Güey, las varicinas no saludan, eh. Vénganse. Vaya, ahora, ahora. Aquí está el otro. Vénganse, compa. Vénganse. ¿Le gustan? ¿Le gustan las altotas? ¿Verdad a usted? Mi amorado. ¿Quiere que le pregunte? ¿Qué quiere que le diga? Yo. Hola, amiga. Oye, disculpa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Yaqui. ¿Soltera o con novio? Soltera. ¿Soltera? Sí. ¿Cómo te gustan los hombres? Aparte de altos. Ah, respetuosos trabajadores. Y no mal. Pues te tengo dos galanes que quieren bailar contigo, pero tan como de tu tamaño. Pues sí, tan del tamaño, ¿verdad? A ver. Sí, igual. ¿Lo conoces a él o no? No, no lo conozco. Bueno, de hecho, él quiera bailar contigo. Más que, pues, ya, él ya se arrimó. ¿Te animas a bailar con él? Con él, sí. Con él, sí. Bueno, preséntate. Me llamo Yaqui, mucho gusto. Manuel, mucho gusto. ¿Tú cuantos días de Saltara? Ah, toda mi vida. ¿Toda tu vida? Sí. ¿Y de dónde eres? Soy de aquí, pero mis papás son de Chihuahua y de Sinaloa. Ah, ok. Pues mira, ¿algo que te guste de este compita? Ah, ¿cómo se viste? ¿Cómo se viste? Ajá. ¿Y usted, compa? Ah, no, todo. Todo. A ver si con ella supera a su ex. Una bailadita, ese no. A ver, pues. ¿Saludos para dónde? No, arroba no me fue de Chihuahua. ¿De Chihuahua? Otro de Chihuahua. Tenemos otro de Chihuahua. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo hablar. Oigan, ando buscando a una dama que quiera bailar. Ándale. ¿Yo? No. Eh, bueno. Si quieres, si quieres, si no, no. No, si. Bueno, un cheers antes de que bailes. ¿No le tomaste? Sí, le tomé. Bueno, amiga, dinos, dinos de dónde eres o qué rollo. ¿Viene usted? Dinos de dónde eres. Ah, soy de Chihuahua. ¿De Chihuahua? Sí. Oye, ¿a ti cómo te gustan los hombres? Altos, barbones. Ay, más o menos. Sí, no. ¿Y te gusta? ¿Prefieres los jovencitos o los señores? Ah, un poquito grandes. Porque te tengo uno, pero no tiene barba y no tiene sombrero. Ah, no. ¿Bailas con él? ¿Por qué te ríes? Ah, sí, ¿qué le haces? ¿Te animas a bailar con él? Venga, venga. A huevo que sí. A huevo que no. Se pudo, se pudo. Ella sí se anima a bailar. Vamos, preséntese. ¿Dinos de Chihuahua? De Chihuahua. Ah, Chihuahua. Mucho gusto. ¿Tú también eres de Chihuahua? Sí. ¿De qué parte? El primero de Chihuahua. El primero de Chihuahua. ¿El primero de Chihuahua también? De Juárez. ¿De Juárez? Bueno, ¿baila con ella o qué? Espérate, espérate. ¿Algo que te guste de él antes de que bailes con él? ¿Algo que te guste de él? Ah, porque es de Chihuahua. ¿Algo que le guste de ella? A ver. Está bien, señora. ¿Está bien? ¿Cómo que no está bien? Que pues, mire, se sabe vestir. Es de Chihuahua también. Miren, él tiene un diferente estilo al mío. Es de estilo duranguense. ¿Cuáles están mejor? ¿Las cuadradas o las picudas? De Chihuahua. A ver, pues, que me invitan a bailar. ¿Puedes saber cómo bailan? Aquí o qué. Donde quieran, donde quieran. ¡Ven! Envocamos la cámara acá, venganse. Venganse. Oiga, compa. ¿A cuánto dan los cueros? A seis. ¿A cuánto? A seis. A seis. ¿Por qué tan caros? Porque son importados de México. ¿Sí? ¿De dónde? De Durango. No, vienen desde Durango. Usted es de Durango. De allá, mero. Ya se trajo todo. De allá, mero, viene todo. ¿Y usted tiene su tienda o más aquí? No, voy a muchos lados a vender. Al Rancho Ochoa, al Rancho Corona. A muchos lados. ¿Dónde le pueden comprar su comida y todo? Como fruta Don Polo. Ande el 602-434-5838. Fruta Don Polo. A sus órdenes. Puras llamadas serias, por favor. Ok. Venganse, pues. Un saludo. ¿Para dónde? Un saludo para Durango, viejo. ¿De qué parte? Durango, Durango. Durango, Durango. Ah, pues. Cuídense, compadre. Venganse. Saludos para Zacatecas, compadre. Presnillo. Presnillo, Zacatecas. Arre, venganse. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te puedo grabar? Sí. A ti y a tus amigas. ¿Nos puedo grabar o qué? Sí. ¿Nos puedo grabar? ¿Qué rollo? No, pues. La gente acá no bailaron. Dicen que no, po. Es que algo te falta, güey. Algo le falta, ¿verdad? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Es que no viene vaquero, no viene preparado. A ver, párate, ven. No, compadre. Es que, mire. Mire. Póngase la espalda. Póngase la espalda. Póngase. No, compadre. No. Pero, pero. El tamaño no importa, o sea. No, pues. Para mí, no. Pero para ella, sí. Ahorita, ahorita lo llevamos a usted con una. Que le quede aquí, eres. Con zapatillas. Con zapatillas. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? Dejen las entrevistas. ¿Un saludo? ¿Pá dónde? Ah, para Sonora, pues. ¿Pá Sonora? Es de Sonora. Ah, pues. Cuídense, compadre. Ahorita, a ver si me lo topo. A ver, ahora sí. Pasé para acá, mire. Eh, no. Pasé para acá. Tú vienes con un propósito. Tú vienes a bailar, ¿no? ¿Sí? ¿Soltera a las tres o...? ¿Soltera? ¿No? ¿Soltera? ¿Qué? ¿Soltera? Con novio, divorciada, viuda. ¡Vamos! 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 Mi vieja dijo, pase al baile. ¡Ve! Pero se encuentra en esa cueva. ¿Eh? ¿El tejano va a abrir usted? ¿Vamos? Allá ando en el dormir en el tejano. ¡Nada! ¡Ve! 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 ¡Hay que esperarlo! ¡Hay que esperarlo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! 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 Ahora sí les quiero dar una vuelta para que las lleven bien! ¡Ve! 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 Oye, ¿qué tanto traes ahí? ¡Ah! ¿Qué tanto traes ahí? ¡Toda mi vida! ¿Toda tu vida? Sí, toda aquí. ¿Pero qué acarrean las mujeres? ¡Ah! Pues tengo mi teléfono. Muy esencial. Tengo mi cartera. Tengo... ¿También traes cosas de ellas o doma las tuyas? ¿Qué? ¿Vos estás de ellas también o doma las tuyas? No, doma las de ellas. Ah, ok. A ver, ¿la que falta? A ver. No, por mí. ¿Cómo les gustan los hombres? Altos con barba. Altos. Es que altos casi no hay, eh. Mira, altos, doma el alto está ese gordito. Educados. Mira, ey. ¿Quién se anima a bailar con el gordito? No. Está muy grande. Acá arriba en el VIP hay uno de rojo con cachucha. ¿Allá? Allá. Allá se ve. Ok. Déjame ver qué quiere decir. Consíguele una a mi amiga aquí esta, María. Consíguele una. ¿Están buscando hombres solteros como usted? No, no, no. ¿Hombres solteros y altos? No, esta es la Leona, mire. ¿Los trabajadores? Sí, sí, no, no. Ahí están mis Leona. Me pegan a mí. Me pegan a mí. No, ¿cómo pues? Mira, ¿me pegan o no, George? Sí. Me pegan, güey. Me pegan. El hombre es el que manda. No, no, pues. Este es al revés. Me pegan, pero no hay pedo. Aquí es al revés. Bueno, pues. Fíjense. Voy. Esta es una foto rápida. Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue con otra muchacha? No, no, no. Palote. Ey, ¿sabe que le traigo otra bonita que quiero ver con usted? No. Usted va a salir galán de la noche, eh. Se quiera culiar, güey. ¿Quién? Se quiera culiar. Ey, ¿estos son compitas o qué? ¿Son compas? Sí. ¿Usted dónde es? De Durango, loco. ¿De Durango? De Santiago, Pabosqueado. Ey, anímelo que baile con otra. Le traigo una bonita. Una bonita. Eviéntate, güey. Una bonita. Véngase, véngase. Ey, hay mi pareja allá. Oh. ¿Ya se conocen? La conocí hoy. ¿O apenas se conocieron? Sí. ¿Y cuál se le hizo más bonita, la otra o ella? Por ella. ¿Ella? Pues ella quiere bailar con usted, compa, de nuevo. Pues ella sabe que bailamos. Bueno, pero dime algo que te guste de él. ¿Alto, Barbón? ¿Todo? ¿10 de 10? ¿10 de 10? ¿Y ella? ¿3 de 10 o 10 de 10? No, está bien, está bien. ¿Sí? ¿10? ¿Le quieres dar un besito en el cachete? ¿Te deja? ¿Que si le puedes dar un besito en el cachete? Está bien, no me puedo. ¿O en el labio o donde quiera? No soy celoso, no soy celoso. ¿Un piquetito? Un piquetito. ¿Te lo das o no? Sí. ¿Que si le puedes dar un piquetito? Está bien. A ver. ¿Cómo se sintió o qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Ay, güey. ¿Papá? ¿Lo puedo grabar o qué? No. ¿Ya bailó usted? ¿Eh? ¿Ya lo grabé? No, no. Te traigo dos musatas para que baile con una. Mira. ¿O ya la conoce? Ya. ¿No la conoce? No, no puede así. Así no se puede. Mándale para allá. ¿Eh? Todo bien, digo. ¿Ya se conoce? Ya la conoce. Te quiero llevar con un desconocido. Así que vente para acá. Mira. Amigas. ¿Te gustan los guaritos? Sí. ¿Sí? Sí. Te tengo un guarito que está alto. Y no bailado. Ahí parado solo, mira. ¿Te lo presento? Bueno, pues. ¿Te puedo grabar o qué? ¿Te hablas español o inglés? Los dos. ¿Los dos? Ah, cabrón. ¿De dónde eres original o qué? De Coctemoc, Chihuahua. ¿En serio? ¿Por qué estás así güero güey? No sé. ¿Sí te confunden o no? ¿Cómo? ¿Te confunden como por güeros o no? Sí. Siempre. ¿Y con quién anda o qué? Con mi papá. Aquí. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿19? Sí. A ver. Compa. ¿Es su hijo? Sí. ¿Si lo deja bailar o no? Sí. ¿La traigo una muchacha para que baile? Sí. ¿Sí? ¿Cómo la quiere para él? Él no. Sí. ¿Quién sigue? Mira. Mira la que te traigo. ¿Vueles con ella? Ana del mismo color más o menos. ¿Qué me llamas? Zaira. Armando. Mucho gusto. ¿Algo que te guste de ella? ¿Tus ojos? ¿Tus ojos? Sí. Oye, es mexicano. Es de Chihuahua. Sí. ¿Tú de qué parte eres? ¿De Chihuahua o qué? ¿De qué parte de Chihuahua? Chihuahua Rosales. ¿Lo conoces allá? ¿Cómo? ¿Lo conoces allá? No. ¿Algo que te guste de él? ¿Tus ojos? Tus ojos. Yo miro a tu papá muy contento ya. ¿Cuándo bailan o qué? Sí. A ver pues, Harry. Cuéntame acá. Sí. 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 ¿Cómo te llamas? Analiza. Analiza. Cuando le presento a Analiza es de Chihuahua y es soltera. Esteban. Preséntese usted. Esteban de Zacatecas. No, pero dígale a ella. Esteban de Zacatecas. ¿Qué? Esteban de Fresnillo. Ah, ok. ¿El soltero? Sí. ¿Algo que le guste de ella? Todo. ¿Todo? ¿Todo? Sí, está muy guapo. ¿Está guapo o está bellito? No, sí está guapo. Está guapo. Está guapo. ¿Por qué? A ver si hay agua. Arre pues, a ver. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde son tus amigas? No, apenas la conocí. ¿Ya bailaste o qué? Sí, una o dos veces. Oye, las mujeres van a preguntar que ¿dónde conseguiste tu vestido? Oh, en el Wind Store. Wind Store, sí. En el Wind Store. ¿Cuál compañía tiene mejores vestidos? Wind Store o Shane? Los dos. Yo digo que los dos. Sí, los dos. Bueno, ¿cuánto hayas de asaltar amiga? Como dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Y qué me puedes hacer aquí de la gente de Arizona? Pues bien. Es bien. ¿Soy hombres guapos o no? No. ¿Ha sido Texas? ¿Mate? ¿Ha sido Texas o no? Quiero ir, quiero ir, quiero ir. A ver, ¿cómo hay? ¿Qué tal los hombres? Me muda. ¿Eres Chihuahua también o de qué parte? Durango. ¿Durango? Sí. ¿A ver, empezamos a llevarse con uno o qué? Sí, está bien. Sí. A ver, venganse. Yo. ¿Para bailar o qué? No. ¿Uno que baile? No. ¿Uno que le gusten las mujeres? Un compa. A todos. Un compa que le gusten las mujeres. Bonitas. Vamos con un hombre que le gusten las mujeres. Vente. No. ¿También eres baloso? Sí. Bien. Hay muchos tíos. Muchos. Son bailes. Son bailes. Hay más tíos que jovencitos, eh. Ya sé. A ver, escoge uno, pues. Uno de aquí. ¿Cuál? No, ahí la han acompañado. Sí. No, yo no me rindo. Vente. Allá, allá. Este es de aquí, güey. ¿Por qué allá no? No, no, yo no, güey. Esas. ¿Usted por qué no? No, no, yo no, güey. A la escondida. No, 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 vengo con ellas. Una acompañada. Una acompañada. We're waiting for you, pa' que bailes con ellas, güey. Ok, ¿conmigo? No, yo vengo a conseguirles el amor de su vida. Hello, verga. Contigo, güey. Quieren contigo, güey. La dos. La que tú quieras. ¿Me está diciendo que me puedo llevar las dos a la casa? Si quiere. Ah, bueno. Bueno, pues. ¿Cómo están o qué? Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo se llaman? Yocelyn. Paloma. ¿Son solteras o qué? Sí. Apárense, vénganse. Sí. Ya vi que están vestidos de dos mil, vénganse. Si quieren, si quieren, si no está bien. Sí. ¿Te animas o no? Quiero contigo después. ¿Cuánto? Te voy a llevar con él para que bailes y luego conmigo. Mira, una vuelta para que te vean, a ver, a ver. Sí. Sí. Más la vuelta para que bailes y luego conmigo. Sí. 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 me llamo benita, me llamo regino hey compa que se dedica? construccion y cuanto llevas de soltero? cuanto llevas de soltero? como dos, dos años algo que le guste de ella? no, todo? tu mentiroso tu que te gusta algo que te guste de él? sus ojos bailan en puesta o que? a ver puesta como una pieza que ori a ser no hay más que ori a punta pero por esta parte no se veía que es lo haré que necesito no hay más que ori a punta no hay más que ori a punta no hay más que ori ni la que ori a punta ni la que ori a punta es mi video es mi video diga algo mande saludos mande a Jalisco al crucero de Santa María Jalisco que piensan de las mujeres de Arizona? chulada por eso me quedé aquí si 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 feliz como una lombriz o que? mande feliz como una lombriz con su esposa no te entendí bien feliz como una lombriz con su esposa claro claro a ver ven tu vamos a llevarlo este con alguien para que baile no busca una así que tengo un problema ahorita por eso estoy en este video no has encontrado una? no tengo una coge una pues tu mujer yo? a ver ven por eso hey quien es soltero? quien es soltero? nadie? nadie? son casados todos mujeres solteras mira son mis primas no ya no quieren que lo graben si eso si quieren que? si dice mi compadre que no hagan una bulla a este mato marcado que anda para la rama yo quisiera a Diana quisiera a Diana que sea mi novia somos? a Diana que sea mi novia a quien? a Diana o le quiere decir? si le quiere decir que sea mi novia pregúntele yo a ella? yeah que cosa? cuanto llevan conociéndose? que chante esa que tu sabes como 4 años 4 años 4 años si no ha dicho a su novia? pues no quiere ser ya tenemos 2 meses tu no quieres con el? no quiere con ella por que? hay alguien mas o no? dime la verdad ya somos novios hoy ayer en los dos meses no me ha dicho que si no me ha dicho que si usted le pregunto a ella y no le dijo por que? por que? a borracho ya no neta si son novios si ya tenemos 2 meses antes antes el día 6 cumplimos 2 meses como te pidió ser su novia? como te pidió? estábamos en su casa es backyard como es así o con rosas o como? no nada mas así si son no me dijo nada a ver dale un besito en la boca a ver un beso en la boca si son si son un saludo para donde? vierro no boca esta grande no boca esta grande si ah pues voy a bailar contigo no puedo andalo grabando no puedo bailar ahorita tengo que grabar el video si tengo que conseguir una pareja de el andas acompañada andas acompañada andas acompañada no? quieres bailar con mi hermano si? armen voy no voy no voy no voy no voy no cabrón si vieron eso o no? vieron a ver vieron a ver cabrón bueno bailas con mi hermano o que? si? bueno preséntate bien con ella con ustedes mucho gusto cabriela soltera o con novio? soltera la pensó verdad? la pensó? soltera soltera i'm talking to someone oh cuánto llevas con el? hablando? ummm como un mes y medio ok nada todavía es temprano ok hey no quiero problemas no nada de problema mañana sueldo o que? si? a ver pues que pasó? no yo quiero verla contigo es que eres fanática pues oh pero no quieres ver con alguien mas? no contigo ah bueno pues voltea para la cámara pues vamos a terminar el video dinos de donde eres a que te dedicas soltera de Phoenix de Phoenix soltera o con novio? soltera soltera cuánto llevas así? mande cuánto llevas así de soltera? casi 20 años 20 años si y que es lo que buscan en un nombre a ver si hay un hombre que te esta viendo y te mande un mensaje respetuoso chistoso bueno pues si te borras ya es todo y donde te pueden contactar? pues aquí bueno ya estamos aquí en la casa sanos y salvos le quiero decir a toda la gente de Phoenix Arizona que yo me la pasé muy chingón fue un gusto haberlos conocido y les quiero pedir una disculpa si no los pude grabar y quisiste estar en los videos espero que les haga saludos a la mano me haya tomado una foto como ustedes quieran pero no pude grabar a todos porque estaba en poco tiempo solo tuve como una hora para grabar así que andaba bien chinga también les quiero decir mil gracias a todos que se tomaron el tiempo de decirme feliz cumpleaños me la pasé muy chingón como dije ahorita mi felicidad es andar grabando este tipo de videos entonces es lo que yo quise hacer en vez de irme de las vacaciones vamos a grabar unos días aquí en Phoenix Arizona y después a Las Vegas Nevada después de ahí nos vemos en Memphis Tennessee que es el siguiente episodio entonces espero que lo hagan disfrutado raza regalenme un like un comentario lo que ustedes quieran si quieren seguir viendo este tipo de videos y sin decir más puro show up